No, 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 no Tiró un boi, carucha Otra doble falta del lado de la ventaja 30 igual, eh ¡Ey, Becaru! ¡Ey, Becaru! ¡Ey, Becaru! ¡Ey, Becaru! ¡Se me cayó un lagrimón! ¡Se me cayó un lagrimón! Vamos al clon de Mauro Guascone Ahí está el clon El clon de Mauro Guascone Está jugando 3 en Francia Mauro Guascone, mira Ahí está ¡Ey, atento Mauro! Mauro se cruzaba Ahí está el clon de Mauro Semenone ¡Ey! Y volvieron las dobles faltas del lado del revés Sueña con las dobles faltas del lado del revés ¡Ey, becaru esta noche! Decí que era 40 a 0 Mirá, 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 mirá cómo hace Hace magia, mirá, mirá, mirá Un poquito de magia Un poquito de magia ¡Ay, caro! ¡Qué divino que es! ¡Para Pacuá! ¡Qué divino que es! ¡Mirá, mirá! ¡Qué jugador! ¡Sí! ¡Nostradamos colera! Dijo 6-2 y está grabado ¡Vamos! ¡Nostradamos colera! ¿Cómo vamos a boludear con eso? ¿Cómo sale el segundo set? 6-2, 6-3 No, eso no ¡Arriba! Obvio Metí dos pelotas ¡Bien! ¡Bien! ¿Está tranquilizaste? Nosotros tuvimos dos, que ven que sacaste 3, no 25 de mi falta Es verdad Sí, ¿no? Sí, el otro Sí, el otro perdiste El otro lo perdí por mi culpa Con el saque sin jugar Mordillo Mordillo ¡Qué plano este! ¡Qué plano! ¡Qué plano! ¡Qué plano este!